Los recientes golpes a bandas delincuenciales en el sur, centro y norte del Valle dejan como resultado la captura de por lo menos 1.400 integrantes de las bandas delincuenciales en la región. En algunos delitos pues lo hemos incrementado porque es prioridad para la policía como es el tráfico local de estupefacientes. Sin embargo, estos resultados que se muestran como un éxito en la estrategia en contra del crimen abren el interrogante frente a la magnitud que tiene la delincuencia en el Valle que pese a estos golpes no da muestras significativas de su disminución. Adelantándose procesos operacionales contra el crimen organizado y organizaciones que se dedican a diferentes modalidades delictivas. La estrategia del crimen organizado, especialmente de bandas criminales como el Clan Úsuga se muestra cada vez con mayor fuerza en la región. Hay tenido que tener un control territorial no solamente en un departamento sino a nivel nacional por eso lo hemos visto en Antioquia, lo hemos visto en Córdoba, lo hemos visto en Chocó. Pero ¿qué está sucediendo en el Valle del Cauca? ¿Dónde en el último año queda demostrado que existe una cultura criminal que ha venido permeando de manera preocupante a la sociedad? Indica que se está comenzando a actuar por parte de la policía, ojalá eso avance porque lo cierto del caso es que este número, por alto que sea, palidece frente a la realidad de la existencia de estas organizaciones criminales. Frente a esta respuesta la preocupación es aún más grande al quedar en evidencia un fenómeno delincuencial donde el microtráfico y las distintas modalidades delincuenciales cada vez toman mayor fuerza frente a una reacción de la fuerza pública que pese a sus esfuerzos parece quedarse corta en comparación al crecimiento en grandes proporciones de la cultura del delito.